Escríbeme una carta que me diga Que no estás adolorida por mi silencio sin razón Perdóname, soy culpable al sufrimiento Espero que con el tiempo perdonarás mi corazón Ahora estoy convencido que es imposible Que alguien me quiera como tú a mí Te dije que yo te amaba toda la vida Era mentira mi falsedad Hoy que me encuentro solo sin esperanza alguna Vuelvo a pedir tu amor, no me lo negarás Escúchame, si merezco ser oído Y al volver arrepentido Me entregarás todo tu amor Me entregarás todo tu amor Perdóname, si merezco ser oído Y al volver arrepentido Me entregarás todo tu amor Y al volver arrepentido Y al volver arrepentido